Hola, hola, estimados amigos, mi nombre es Juan Alberto Muñoz, y en esta oportunidad quería saludarlos y desearles un feliz y bendecido año 2022, un tiempo de gracia que se traduzca en salud, trabajo, esperanza, alegría y prosperidad. También aprovecho la oportunidad para agradecer a mis colaboradores, a Katy Andrea Muñoz Villón, Elda Torero Caro, Carlos González, Jessica Mendoza, Cristia Bueno, Magaly Díaz, Miriam Núñez, y también a los sacerdotes, el Padre Alesio Geraci, Fray Abel Pacheco, el Padre Julio Chávez, el Padre Javier Crosby, y también el Padre Carlos Mejía. Gracias por cuidar de nuestra Casa Común. El Señor los cuide y los bendiga.